Y bueno, estas declaraciones no esperaron mucho para tener respuestas. Por ejemplo, la del alcalde electo de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo, también habló el dirigente municipal del PRI, Luis Felipe Luna Domínguez, y el propio diputado federal, Francisco Arroyo Vieira. Los tres dijeron desconocer a qué tipo de apoyo se refería Santiago García López cuando habla de un triunfo en la capital del Estado, gracias a su intervención. En particular, Arroyo Vieira manifestó que fue gracias al nulo apoyo de la dirigencia que los candidatos consiguieron la alcaldía y la diputación federal, respectivamente. Es decir, si los apoyan, quizás pierden. El diputado federal señaló que de la dirigencia estatal del PRI que encabeza Santiago García no se recibió el más mínimo respaldo. Expuso que solicitaron directamente al Comité Ejecutivo Nacional que esta dirigencia no interviniera en ambas campañas. El legislador pridista afirmó que de haber contado con un apoyo del Comité Estatal se habrían conseguido mejores resultados. Escuchemos. ¿Cómo me rió de janeiro? Es una estupidez. Y bueno, entonces, ¿no apoyó en nada? No solo no apoyó. Entonces. No solo no apoyó. Esta campaña se ganó, primero, porque hubo buenos candidatos, porque hubo una muy buena propuesta, porque el iniciado Edgar Castro es un candidato que huele a decencia, a trabajo, porque la candidata a diputada supo conquistar el corazón de la gente. No tuvimos el más mínimo apoyo del Comité Estatal.